El primer programa inaugural de este ciclo que hemos denominado Corso TV Protagonistas Con ustedes, el señor Damián Cavallo Bueno, muy buena noche Damián Gracias por venir, por hacerte el viaje de Rosario La verdad que es una diferencia excelente Tener una figura como vos, que no solo es conocida en todo vale guay Sino que además afuera y que nos identifica y que le da la fuerza, que le da la pasión a nuestro Corso Es realmente honroso para nosotros y te lo agradecemos muchísimo realmente No, muchísimas gracias a ustedes Para mí era un honor cuando recibí la invitación Y nada, gracias también por las palabras hermosas que dijeron en la previa, en el prólogo Así que acá estamos, porque no podía decirles que no En este proyecto que están encarando, está buenísimo lo que hacen Así que los felicito porque valorar, recalcar al protagonista del carnaval Me refiero, cuando hablo protagonista hablo de los que hacemos esta fiesta en conjunto Está buenísimo, así que felicitaciones y la mejor para ustedes Buenísimo Bueno Mariana, ¿estás preparada? Damián estará preparado para 20 preguntas incómodas No hay problema No lo queremos meter en un berenjano No, no hay problema Vamos a empezar Dale 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 Bueno, vamos a empezar por... Bueno, ¿cuánto tiempo tiene Gurizambá, que es tu banda, digamos? Para el que no sepa, ¿no? Sí, en realidad Gurizambá nace allá por el año 2000 Con el nuevo milenio Ese año éramos gurices todavía Veníamos saliendo en Belazamba En una batucada pequeña que dirigía Pitu Otegi Y bueno, ya para el año siguiente Se nos da la oportunidad O sea, durante el año 2000 Nace Gurizambá después de ese carnaval del 2000 Ya teníamos 13, 14 años Y decidimos abrir camino solos Y nada, nació ahí en el tren de caballería Un grupo de amigos Y la realidad es que Gurizambá era un hombre que se iba a... Era un hombre que iban a poner un grupo de personas Sí Que salían a los carnavales de los 80 Del barrio Tres de Caballería Cuando te hablo de un grupo de personas Te hablo de Coti Salatino Los Chinometálicos Tito Siempre hay gente relacionada Desde hace... Los Campodónicos Mis viejos Mis tíos O sea, era un grupo En el Tres de Caballería Sí, toda la zona aledaña Toda esa zona Estaban los tambores, digamos Sí, sí Y ese era el nombre que iban a ponerle ellos en su momento Que tenían Y se lo robamos Te lo robamos Los más chiquitos de ahí del barrio Porque ellos nos dieron la idea Y así nace Gurizambá Y funcionó Y funcionó Bueno Yo te voy a hacer un poquito más Sí Igual Ahí al filo de la navaja Sí, no hay problema ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te presenta escollo? ¿Qué es lo que más? A veces Muchas veces me imagino Que tendrás ganas de decir Basta No quiero más Pero bueno Sé que el corazón Y la pasión que tenés Que se nota en el escenario Se nota en la pista Hace que vos vuelvas Y le entregues a todos los chicos Que le enseñás Porque le enseñás un montón Y dejás realmente un legado excelente Y te felicito realmente Gracias ¿Cuáles son las cosas Que más han sufrido en el carnaval? Porque es lo que ya no te decís Bueno, no bueno No te pesas Sí Por ahí Vos decías en un momento En la editorial Que Somos un grupo de personas Que lo hacemos Con el corazón Por el corazón Y la gente La mayoría te diría El 80% A Don Noren Bailarines Pacistas Y demás Colaboradores Miles Hoy por hoy Me toca Ser parte de aquellos Que somos Que lo tomamos Como un trabajo Que no significa Que no fui parte De ellos también Yo comencé Como mascota En el año 96 Y sé lo que es El amor al carnaval Pero del amor Desde adentro Desde Lustrar el zapato El traje Planchado Colocado en una percha Y estar a las 7 de la tarde En el local de la comparsa Ese amor Valer suerte Valer suerte Y decir Bueno Mirá Nuestra banda sale esto Los músicos son de afuera Los instrumentos que tienen Que salen tanto Valen millones Que se ponen en riesgo Todas las noches Yo invito a cualquiera Que busque En internet Cuanto sale Un trombón O una trompeta Yamaha Estamos hablando De más de 3 millones Y medio de pesos Una trompeta Bueno eso es lo que queremos Recaltar Entonces Cuando vos te sentás A negociar Creo que eso es lo más feo Te juro que es lo más feo Porque Si uno tuviera La oportunidad En esta vida De tener una espalda Y decir No quiero hacerlo gratis No por amor al arte No por amor al arte Quiero salir Viste Pero Llega un momento De que uno se va Profesionalizando Cada vez más Y esos valores Van creciendo La presión De ir ganando Año tras año Te da A que la vara Vaya subiendo también Claro Porque el público Siempre está esperando Algo más Entonces Eso es lo más difícil Eso es lo más duro De ir y sentarte a negociar Y a sentarte a negociar Con gente que vos decís Que llegá a crear un vínculo ¿Me entendés? Porque a mí me pasa De tantos años en Barro Norte Estar en Barro Norte De ser socio del club también Y de sentarte a negociar Sí, sí, sí Y lo que también les cuesta a eso Que vos también lo entendés Porque sos empático Y sí sabés lo que le cuesta Barro Norte Pero también tenés tu peso Y decir Bueno, pero yo no puedo Menos de esto Claro Eso es lo más difícil Lo más duro Lo más duro Lo más duro Porque vos te ponés a pensar Si vos decís Estás armando un espectáculo Donde van 12.000 personas por noche Yo la voy como directores Después Dentro de cada grupo Digamos De cada cabeza No te voy a negar Dentro No voy a ser hipócrita También dentro De los músicos profesionales míos Dicen Bueno, a ver ¿Cuántas personas entran por noche? Tantas personas por noche A tanto la entrada Y sacan su número Y es lógico Porque es un trabajo Y viven de eso Sí, sí, sí ¿Viste? Entonces eso es lo que Por ahí Ahora vamos a sentarnos A negociar Exactamente Se tiene en cuenta todo ¿Y se puede vivir De la percusión? Se puede Hay gente que tiene La suerte de vivir En capo Como Juan Pio Francisconi Que la verdad Me sacó el sombrero También tuve la suerte Hasta de compartir con él Cuando la bomba del tiempo Recién comenzaba Me invitó a su departamento De la paternal Me enseñó cosas Aprendí mucho de él Se vive Pero yo tenía que ser Un apasionado Después Por circunstancias De la vida Uno va Encontrándose O Este Gambeteando obstáculos Sí Que hace que No podamos vivir de esto Claro Pero aquel que tiene la suerte Sí se puede Se puede Bueno Y Ahora hablando De esta nueva edición Que por ahí Hablando con varias personas O por lo que uno siente ¿No? Sí Como que va a ser Un poco atípico Ya sea por el clima Por cuestiones de entregas De premios Bueno ¿Qué sensación? ¿Qué sentís vos? ¿Qué tus expectativas Para esta edición? Digamos Estamos todos Como dice Mariana Expectantes ¿De qué va a pasar? Bueno Un año tan Que nos tiene a todos En vela ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos podés contar? ¿O qué pensás que Se va a desenvolver En el 2024? En el torsor Mi opinión personal Yo lo voy a hacer personal A modo personal Va a ser Sí atípico Al no haber competencia Para nosotros O sea O para mí como director La bajada de línea Que Que implanté A mi gente Es que No No debemos Que por más que haya competencia El espectáculo No debe Ser menor Claro Sino que verle El lado positivo No haber No hay competencia Vamos a ver Ya que no hay competencia Hagamos pruebas pilotos De lo que No hacíamos Cuando había competencia Vamos a distendernos Un poquito Y juguemos Y juguemos Con esto Con aquello A ver que te parece Si probamos esto Si probamos lo otro Y demás Siempre obviamente En base Debajo de un reglamento Pero si te puedo decir Que va a haber cositas nuevas Que vamos a ir probando Bien Para mí Que no haya competencia No implica Que el espectáculo Sea diferente O de menor calidad Todo lo contrario Nosotros Siempre lo elegimos Hay un sello Que nos marca Que no han puesto Que es la banda Del pueblo Y la banda Del pueblo Tiene que estar A la altura De la circunstancia Para brindar Un espectáculo A aquella gente Que paga una entrada Vos me estás diciendo De alguna manera Que en realidad Porque me ha tocado Con el tema del jurado Que el que te aplaude Y te define Quien gana Y quien no Total Es la gente Si totalmente Porque no hay competencia ¿Por qué no hay competencia? ¿Qué le podemos decir A la gente? ¿Por qué no hay competencia? La verdad Sinceramente No lo sé Tengo algunas cosas Pero no lo puedo decir Oficialmente En el programa Ojalá 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 Ya te digo De la no competencia Nosotros vamos a hacer Otras cuestiones Vamos a sacar Bueno No hay competencia Vamos a buscar lo bueno La oportunidad La oportunidad Pero ojalá Desde otros puntos de vista Se puedan llevar adelante Cuestiones que por ahí Se pueden escapar Ojalá me equivoque ¿Me entiendes? En cuanto a La responsabilidad El amor al carnaval Bueno Ahora se van a ver realmente El amor El amor al carnaval Se va a ver Alguien me dijo En su momento Va a ser atípico Y veremos realmente Los pingos en la cancha Exactamente El amor al carnaval Yo te digo Yo te digo un solo ejemplo A mí me duele Adentro Me hace doler Las tripas Cuando veo A alguien Sacando el traje Todo arrugado De una mochila Y dale Y ponételo ¿Vos sabés la gente Que estuvo todo un año Trabajando detrás de ese traje? Sí, sí El esfuerzo Para mí el carnaval Es sentimiento Está bien Lo mamé De mi familia Lo siento así Lo viví así Y trato de transmitírselo A mi gente Y es como un templo Para mí La respeta como que fuera un templo Sagrado Te digo más Es un sacrificio Y no vivo del carnaval Claro No vivo del carnaval Es más Yo conocí el mar Recién hace dos años Cuando fuimos a Pinamar Que nos contrataron Jamás mi vida Me fui de vacaciones Es que te quedás Todos los sábados de enero y febrero Comprometido Jamás mi vida Me fui de vacaciones Porque un día La mía camaleza despierta Dice yo hoy no voy al carnaval Yo no conocía No se puede Yo no conocía el mar No se puede tomar esa licencia No se puede tomar esa licencia No voy porque hoy no tengo más Claro Ese compromiso Es algo fuerte digamos Que trato de transmitírselo a mi gente Pero eso es una cuestión personal Y una cuestión En la cual nosotros Trabajamos grupalmente eso El sentimiento El amor Y la responsabilidad Por esas 12.000 13.000 personas Que pagan las entradas por noche Bueno pero que lindo Eso que me estás contando Porque los valores Que se transmiten Desde alguien Dice nada Porque tocan los tambores Los vecinos Los valores Es el compromiso Para hacer algo con amor Y decir Esto es todo Los sábados chicos Lo ven en voz Y te copian Y eso genera Otros valores Se genera la música Valores en todos los aspectos En dejar de trabajar O salir cansado de trabajar Para ir a tocar Y ensayar Este año De tener la suerte De poder llevar gente De la vieja guardia Salieron en Macumba En Sisi En Marabá Este Valore en todos los sentidos No te dan ni idea Los costos también Sí, sí Hoy me dice mi vieja Ahí te llegaron los palillos 20 paredes palillos 48.000 pesos Bueno Los palillos eh Lo estamos hablando de los tambores Solo los palillos Los palitos Sí, sí 48.000 Obviamente que se rompen En el tracuoso Se rompen Obviamente Que 20 palillos Cinco noches Sí Con suerte Te duras Sí Y mala gente que está trabajando Costureras Soldadores Carrosas De todo Este programa está hecho para Justamente Todas esas personas Te agradecemos realmente Porque sos un icono del carnaval Le pones el alma Y se nota Y bueno Queremos poner en valor Justamente lo que estás contando vos Porque por ahí uno Llega al evento Y no se da cuenta Todo ese trabajo Eh Así que bueno Querés hacer una última pregunta Porque ya el tiempo es tirano Por favor Bueno, ya tenemos que ir cerrando Cerrando Este bloque O alguna novedad Que digas Que nos puedas contar No, no, no Espera la pregunta Me gusta que me quede preguntar Bueno, nosotros A mí me Me concierne bastante La parte musical Porque soy cantante Entonces Mi pregunta Va a ir por ese lado Sí Por ejemplo ¿Cómo hacés para elegir el repertorio? ¿Quién sos vos el encargado? ¿Se hace grupalmente? ¿Cómo más o menos? El proceso creativo De elegir el repertorio Que me imagino Que no debe ser fácil Bueno, te cuento Hace varios años Que por cuestiones de salud también Decidí delegar Muchas cosas de la banda Hoy tenemos una comisión Tesorería Gente que se encarga De la vestimenta Gente que se encarga De los instrumentos Y tengo un grupo cerrado De los más viejos Que somos los que Consensuamos entre todos Si bien soy el director Pero soy un tipo abierto Para eso En todos los aspectos Musicales Hemos tocado Desde Queen Hasta La Isla Bonita Hasta Los Palmera Hasta Tema de Diego Galván Que bueno Que está buenísimo Pasar por todos Los redondos Desde los siete años En adelante Divino Divino Entonces Toda una familia Y hay Nosotros somos un grupito El más chiquito Estamos tocando juntos Del año 95 Desde que teníamos Ocho o nueve años Cuántos sentimientos ¿No? Cuántas cosas suceden ¿No? Muchísimo Cuántas cosas Es muchísimo Se te pasan muchas cosas Por la cabeza Sí Muchas cosas De tocar con un tarro A llegar a lo que somos Hoy como banda Y lograr eso ¿Lograr que la gente Lograr eso? El otro programa Eso no tiene premio Es la gente La gente no podría ser ¿No? Eso no tiene precio Perdón Eso para nosotros No tomasó premio De ese Ahí está mi hija El amo Salita Y así se vive Es un evento Muy familiar Y muy divertido Eso no lo podemos negar El carnaval O corso de Bolivar Y más divertido De todo el país Sin lugar a dudas Y eso es gracias A gente como a Damián No, gracias Así que Muchísimas gracias Damián Me dejá agradecer Por favor Simplemente Y te vamos a hacer Una entrega Bueno Muchísimas gracias Que la voz en off El invisible va A Venir Vamos a Hacer una foto A ver Y El hombre sin rostro Un aplauso Por favor Damián Muchísimas gracias A toda la gente De esta producción El primer invitado De nuestros primeros programas El primer Mejor Ojalá pueda volver Esta nueva etapa Dale Ojalá pueda volver Y bueno Nada Dejame agradecerle A la gente Que está trabajando En este momento Costureros A mi viejo A mi familia Que bueno Mi viejo fue el que Me colgó el primer Tambor Siempre me bancó en todo A mi vieja Bueno A mi señora A mi hija A mi amigo Y a la gran familia De Uri Sampa Que está todos los años Acompañándonos Y al público Y a ustedes Gracias Porque sin el periodismo Nosotros no podríamos Así que gracias A todos Los que están detrás de cámara Les aviso Por las dudas Si usted Vio Empezada La entrevista Con Damián Mañana Por este mismo canal A las 14 horas Va a tener la repetición Del primer programa De Corso TV Protagonistas Perfecto Buenísimo Además de link de redes YouTube y demás Que vamos a ir Subiendo Y subiendo Así que desde ya Muchas gracias Gracias a ustedes A toda la invitación Realmente sabés Gracias a ustedes Lo hemos hablado personalmente Pero lo digo en público Y la mejor para este año Quizás después de 11 estrellas Viene una más Ojalá No pasa nada El público Va a ser el Que va a entregar Sin mayor agradecimiento Y reconocimiento Gracias Gracias por venir Gracias a ustedes Para abrir este ciclo Muchas gracias Muchas gracias por Tener la deferencia De venir hasta acá No, por favor Una pausa y volvemos Una pausa Y volvemos